Por Spawn O sea, por Spawn ¿Por Spawn o por Forex? Spawn DCTI Va para allá Por apartamentos creo Por aquí no viene Dios, que me creia que era el Me creia que era el otro tío Vamos tío Es que hace un bit niso Tío, puede defuzar Lo han ido al asado 28 Lo voy a poner ya Aquí tío Hola ¡Toma! ¡Dios! ¡No! ¿Puedes mirar detrás, por favor? Y mirar dentro ¡Oh, Dios mío! Estos tíos son... ... randos ¡Vuelve, hombre! ¡Inside! ¡Inside! ¡Puede! ¡Puede! ¡Ah! ¡Vuelve! ¡Puede! ¡Vuelve! ¡Puede! ¡Haz, mira! ¡Vuelve! ¡No! ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡Nad! ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡Claro! ¡Claro, chicos! ¡Claro! ¡Claro! ¡Oh! ¡Again! ¡Again! ¡No! ¡Look! ¡Loop! ¡Spawned! ¡We're actually in B! ¡It's like... ¡We're actually in B! ¡We're gonna look mid, ok!? ¡Sab so! ¡D-3! ¡Name! ¡Fa-Fa-Fa** ¡Dropp one! No, 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 no. ¡Pero que ni medio! ¡Nice! ¡Nice! Ay mierda tenemos 3 AWP ya ¡Fuck! Tira un humo de mierda en medio ¡Tiro! ¡ claim esta al ¡Suscríbete al cantante! Seis, seis, seis Me hago la ace tu Me hago el ace, me hago el Tom, Tom Me hago la ace tu Me hago la ace tu